Saludos, querida comunidad, arte y cultura desde Europa A mediados del siglo XIX, en Europa, la Sociedad de la Revolución Industrial acoge con mucho entusiasmo la idea de realizar las llamadas Exposiciones Universales de Naciones. La iniciativa que nació en la de Londres de 1851 tuvo muchas versiones hasta que se proyectó una exposición universal para el año 1889 en París. Una fecha no escogida al azar, ya que se celebraban los 100 años del inicio de la Revolución Francesa. La comisión encargada de la organización del evento barajó diversas ideas para construir un monumento que dominara el lugar donde se montaría la exposición que era el Campo de Marte a orillas del río Sena. Muchos de estos proyectos eran irrealizables, hasta que finalmente se decidieron por uno que quería construir el destacado ingeniero civil Gustave Eiffel, cuya torre de 300 metros de altura se constituiría en la edificación más alta del mundo realizada por el hombre. Luego de muchos inconvenientes de todo tipo, Eiffel pudo iniciar su trabajo. Ahí se dio cuenta de lo inestable y poco sólido del terreno, para lo cual debió diseñar una ingeniosa y eficaz solución estructural para crear la base y los cimientos de la torre. Una vez resuelto esto, inició su camino al cielo, a lograr los 300 metros de altura y dotar a la torre de múltiples espacios que incluían restaurantes, teatro y así como amplios miradores que podían dar espléndidas vistas al París de la época. Con un gran equipo humano y una conducción férrea de las obras, la torre pudo ser inaugurada en marzo de 1889, con lo cual estuvo lista para presidir la exposición universal de París en mayo de ese mismo año. Desde ahí se transformó en todo un símbolo que ha maravillado a millones de personas que la visitan desde todo el mundo. Y después de superar todos los problemas que tuvo para ser edificado y para ser inaugurado, quedó lista la Torre Eiffel, que es el edificio más visitado del mundo, con más de 7 millones de visitantes al año. Es uno de los grandes símbolos de París y durante 41 años fue el edificio más alto construido por el ser humano. Construida en dos años, dos meses y cinco días, hoy es un emblema de París, un punto de reunión y una visita obligada a quienes viajan a la capital de Francia. Sus más de 10.000 toneladas de fierro forjado, hoy posee una iluminación espectacular y variada, y es utilizada como plataforma de fuegos artificiales en los grandes actos y ceremonias ciudadanas de Francia. Claramente seguirá siendo uno de los grandes monumentos del mundo y una muestra de la cúspide tecnológica de la Revolución Industrial, que terminó instalando a París como la gran capital cultural del mundo de esa época, cuyos vientos de esa Belle Époque aún circulan por sus escaleras y ascensores. Gracias por ver el video.